Hoy seremos solos tú y yo Bailaremos bien rico los dos Hoy yo quiero sentir tu calor Calor ¡Suscríbete al canal! Dame un queso Dame un queso Dame un beso Dame un queso Besito carameleado Besito prensado Besito mordido Besito chupado Besito de lengua Besito excitado Besito de una mejilla Besito de amiga Besito de una boquita Ahí mamacita Con la boquita abierta o cerrada Que eres el francejo El del hombre araña El delicado apasionado con maña El de ángel que te lleva hasta amarte Peligroso si quieras casarte Y después yo quiera amarte Dame un queso 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 Dame un beso, dame un beso. Dame un beso, dame un beso, dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Dame un beso.